Yo sé que estás pensándolo, llevó tiempo intentándolo, estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba, sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto ahora a ti te vale Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento después salvaje Pasito a pasito, sabe, sabecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, tú eres malicia con mi cabeza Pasito a pasito, sabe, sabecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza No, 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 no